... Doctora Rosa Delia Lozano, allá de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Onda. Importante esta campaña aquí en el Parque de las Américas de Seguridad Vial. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio que usted direcciona, comprometida con la seguridad vial de nuestro municipio, ha participado Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Consorcio Alternativas Viales, equipo de la Secretaría de Tránsito y Transporte, vemos Policía Nacional. Bienvenida a las noticias. Sí, estamos muy comprometidos con la seguridad vial del municipio. En el día de hoy estamos en una campaña con apoyo de la Agencia de Seguridad Vial, con Alternativas Viales, Policía de Carreteras y tenemos una empresa, CEMER, que es de Ibagué, que es el tema de vehículos pesados. Estamos trabajando de la mano para concientizar, tener cultura en el municipio de Onda con el tema de seguridad vial en el municipio. ¿Uso adecuado de elementos de protección personal, conocimiento de las normas, señalización en las vías? Sí, la campaña la estamos haciendo con el uso del casco, la documentación, con todo el material que necesitamos nosotros como conductores viales para poder a la hora de conducir un vehículo. Doctora Rosadelia Lozano, gracias por su presencia en las noticias. ¿Y qué mensaje final es a toda la ciudadanía? No, pues los invito, es para tomar conciencia a toda la comunidad, que no es un deber, no es una obligación, sino es requisito de ley, portar los documentos al día, el uso del casco. A la hora de un accidente, el casco es el que nos ayuda a salvar vidas. Entonces, nos estamos enfocando, pues esta campaña es a salvar vidas, a disminuir la accidentalidad en el municipio de Onda. En la tarde, Sandrita, también tenemos con la Agencia Nacional, también tenemos con las empresas, una campaña de motodestrezas también. Entonces, estamos trabajando de la mano, haciendo todas estas campañas, como les decía, para crear, concientizar a la comunidad hondana para respecto a la cultura que debemos tener a la hora de conducir un vehículo. Gracias. 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 Gracias.